Espectacular el plato, miren qué colorido, qué lindo, además de rico, les va a encantar el color que van a dar a su mesa, hoy a través de estos medallones que quisimos combinar distintos vegetales para darle justamente un color natural a nuestra comida, bueno miren van a necesitar dos tazas de arroz integral, dos zanahorias cocidas que ya además las tengo hechas puré, al igual que dos remolachas cocidas, un kale o kale también cocido, harina de garbanzos la cantidad necesaria, dos huevos, un poco de sal, pimienta, nuez moscada, orégano, mostaza, comino, ajo en polvo, pimentón ahumado y además hacemos una ensaladita muy simple para acompañar estos medallones. Estos platos me enorgullecen a mí, eh. Sí, me enorgullecen porque son ricos a puro vegetal y tienen todo, todo lo que necesitas y más. Ahora vamos a ir hablando un poco de eso pero para que te convenzas y que no pienses que solo esto puede ser un acompañamiento que también es un plato principal, lo único que tenés que hacer es formularlo bien, pensarlo un poquito y combinar ingredientes de una forma inteligente, más allá de lo lindo que son estos medallones, díganme, coloridos, sabrosos, muchos condimentos, soñados, soñados, muchos condimentos vamos a usar hoy pero que no vamos a mezclar todo con todo, no, vamos a distribuir como para que cada uno de estos medallones que se identifica muy claramente con su color tenga un sabor también identificable y particular, ¿está? Pero partimos de una misma base que en este caso es el arroz, arroz integral, es como que va a ser el ingrediente común y en mayor proporción de estos medallones, o sea que hidratos de carbono y fibra tenemos, ok, ya tenemos eso cubierto, ¿sí? Arroz integral, ustedes en la receta, acá lo tengo, van a ver que dice dos tazas, o sea lo que significa es que van a tomar dos tazas de arroz crudo y la van a cocinar, ¿está? No es que tomamos dos tazas de arroz cocido, dos tazas de arroz que las cocinamos y se nos transforma en casi cuatro tazas de arroz integral en este caso. No, yo sé que es un punto que puede dar a confusión y yo te pongo dos tazas de arroz y vos hacés el arroz y me dís dos tazas pero en realidad partimos del arroz crudo siempre, en la casa de uno partimos de arroz crudo. Sí, claro, pero es por un tema, opinan todos porque, claro, porque es un tema de proporciones también, yo con, si esto lo tomara dos tazas nada más de arroz cocido me queda re poquitito, después para formar los medallones no me da para nada, se iban a dar cuenta igual. Arroz integral pero también podría ser arroz blanco, arroz común o el arroz que ustedes usen y que prefieran, ¿está? Este arroz ya está cocido con un poquito de sal, o sea que ya tiene un condimentito base y a este arroz le vamos a sumar dos huevos, esos dos huevos de la receta, que los voy apenas a batir, batir no, los voy a, nada, romperle el ligue para incorporar acá y luego que esa va a ser, o sea el arroz con los dos huevos, esa sí va a ser la base, la base del resto de las tres preparaciones porque en definitiva vamos a hacer tres combinaciones que no solo le van a dar el color sino que también le van a dar el sabor, ¿no? Y es algo que está bueno para hacer el mismo día, o sea más allá de que si de repente no les da el tiempo de preparar los tres vegetales que vamos a usar como saborizantes de los medallones, en realidad si lo preven un poco es muy fácil de hacer. Ahora vamos con eso, pero hagamos esto primero, mirá. Tal vez al principio les parezca que es poca cantidad de líquido de huevo para mezclar con tanto arroz, pero en realidad no, simplemente lo mezclamos y tampoco es la idea empapar esto demasiado porque vamos a tener que agregar algún elemento, o sea el elemento aglutinante o el elemento unificador lo tenemos que agregar igual, lo vamos a tener que agregar igual porque ahora cuando sumemos los vegetales procesados vamos a estar sumando una cantidad de agua también. Entonces el huevo nos va a ayudar a que todo se mantenga después en su lugar, pero con justa medida. ¿Ven? Que solamente revolviendo y removiendo bien el arroz, ya está. O sea, logramos unificar bastante la preparación y mezclarla muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, hablemos de estos tres vegetales que vamos a utilizar hoy, pero que ustedes ya habrán pensado, ah, en vez de hacer zanahoria lo puedo hacer con zapallo o en vez de esto lo puedo usar por lo otro, por supuesto que sí, ¿eh? Yo hoy voy a usar zanahoria y acá tengo, mirá, mirá el color, qué trío, ¿eh? De colores. Voy a usar dos zanahorias que están cocidas, ahí lo tienen, miren. Dos zanahorias cocidas, las hierven, las meten al horno o las cocinan en el micro como ustedes quieran, pero que estén tiernas como para poder hacer un puré. Este puré que me quedó así de lisito porque lo hice con el mixer, en realidad, facilísimo. Las cocinan el menor tiempo necesario para que estén bien tiernas, ¿ah? Las zanahorias. La remolacha lo mismo, demora un poco más en cocinarse, pero las cocinan también de la forma que ustedes quieran. Las hierven o como sea, también el menor tiempo posible, las dejan enfriar y hacen un puré que también yo hice con el mixer, por eso está todo perfectamente así como lisito y unificado. Y por otro lado tenemos el elemento verde, que es esto que tengo acá, que es un kale entero, o sea, un paquete. El kale lo ubicamos ya, pasamos esta prueba, ¿verdad? Bueno, pará, yo acá tengo el kale que está cocido, que les cuento cómo lo hice. Es una bolsa entera de kale, pero que puede variar la cantidad. Hay algunos como todo, ¿no? Hay algunos paquetitos que vienen menos cantidad de hojas, otros que vienen más. El tema es, los puse, igual que cocino la espinaca, a veces se los he comentado acá, lo puse en un bowl, la lavo, por supuesto, lo pongo en un bowl sin agua, sin nada, las tapan con un film, le hacen un pequeño orificio y las cocinan. En este caso demora un poco más que la espinaca, las hojas de kale, porque son más gruesas. Y con tres minutos más o menos ya les da para que queden tiernitas. Yo acá las tengo picadas, estas hojas, y las voy a procesar también, las voy a procesar con el mixer para hacer como una especie de puré. Si ven que necesitan agregar líquido, porque claro, es mucho más fibrosa esta hoja y es como más gruesa también. Acá está cocida, por eso la ven así como tiernita, que también la podrían utilizar así, pero queremos que a la vez que tiña toda esta preparación. Entonces la vamos a procesar. Igual de todas formas me voy a buscar un poco de agua para tener a mano por las dudas. Ahí está. Hoy temprano tuve que usar un poquito de agua. Entonces vamos a procesar. Y después que tengamos esto, o sea, las tres cosas que es lo que va a dar color y sabor a la preparación, a las preparaciones. Ahí está. Después que tengamos eso, ya nos podemos hacer las mezclas en sí para poder formar estos medallones. Esto también, por supuesto, que pueden utilizar espinaca, pueden usar acelga también. La hoja que sea, o sea, algo que quede bien verde, ¿no? Brócoli podría ser también, pero vieron que el color del brócoli es un poquito más claro, ¿no? Bueno, la hoja que sea, cocínenla antes. Vamos a ayudar un poco ahí. Cocínenla antes de la forma que ustedes quieran también, o sea, no tiene por qué ser al microondas. A mí la verdad es que me resulta muy práctico el tema de cocinar las hojas al micro. Ahí está. ¿Ven? Es re fibrosa esta hoja. Esa es una de sus particularidades. Es re gruesa, por eso también como que cuesta más. Pero además tiene muy buenas propiedades, ¿eh? El kale. Por eso se los re, re que te recomiendo. Es uno de los alimentos catalogados como superalimentos. ¿Sí? ¿Por qué? A pesar, digo a pesar entre comillas, ¿no? De ser una hoja y muchas veces las hojas se las asocia como con poco nutriente, con pura fibra y mucha cosa más. En realidad esta hoja se despega un poco de todas las hojas porque tiene un altísimo contenido de proteínas que está muy buena, ¿eh? Más allá del contenido de hierro que también es importante. Bueno, entonces vamos a procesar acá. Yo creo que con esto ya voy a estar. Ahí está. Voy a estar como para poder hacer esta mezcla verde. También se puede comer crudo el kale, pero ya les digo, tiene una textura bastante particular porque es como una hoja arrugada, así, bien gruesa, que sigue en ensalada y tiene un sabor también intenso. Está muy bueno. Está bueno. Hay que probarlo. Ahí está. Bueno, ya estoy terminando acá, ¿eh? Muy bien, listo. Tenemos pronta esta mezcla verde que va a ser una de las protagonistas de estos medallones. Ahí está. Listo. Entonces, me llevo esto, me llevo esto y ahora sí, volvamos al principio, ¿está? Tengo acá el arroz que ya está cocido, que estaba condimentado cuando iniciamos la cocción del arroz y que le agregué dos huevos, perdón. Le agregué dos huevos. Esta mezcla de arroz, ustedes la van a dividir en tres partes, ¿está? Por eso yo tengo acá dos y ya se imaginarán, ¿para qué? Para que podamos teñir, saborizar y darle forma a las tres mezclas que vamos... Por eso yo les digo que en realidad es muy sencillo de hacer tres preparaciones distintas, similares, pero distintas, si más o menos tienen crañado, tienen contemplado esto, que perfectamente podrían tener alguna zanahoria cocida, siempre se los recomiendo a eso, ¿no? Tener alguna zanahoria cocida en el freezer, ya sea cortada como para ensalada o para hacer un puré o lo que sea, o un budín, o no sé qué, es lo mismo en la remolacha. Si tienen eso adelantado, esto es un toque. Entonces, vamos a dividir el arroz que habíamos cocido y que le agregamos dos huevos, lo vamos a dividir en tres partes, más o menitos a ojo, ¿eh? No pasa nada, porque en definitiva todo va a ser a ojo, el tamaño de la zanahoria va a ser distinto, la remolacha seguramente también. Y acá ustedes pueden poner más o menos vegetales según lo que tengan y según su gusto, ¿sí? Entonces, ahí más o menos creo que me quedó pareja la distribución, más o menos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a colocar primero los ingredientes principales de cada mezcla y después vamos a dividir los condimentos que tenemos, toda esa lista de condimentos que yo les mostré, los vamos a dividir en las tres mezclas, no es que a todo le vamos a poner todo, así cada cosa tiene su sabor y cada cosa también se identifica y se diferencia. Son condimentos muy sencillos también, ¿eh? Miren este puré de zanahoria lo que es. Claro, el color divino. Entonces, vamos mezclando acá. Mezclamos. El arroz lo pueden procesar también si quieren para que quede una textura más lisa. No es la idea, pero en realidad podría ser. Si ustedes creen que funcionaría mejor, de repente con los más chicos, en fin, todo eso lo pueden hacer y eso ayuda también un poco a pegotear acá la mezcla, ¿eh? Nosotros vamos a usar otro elemento para pegotear que ahora ya se los voy a mostrar. Ahí está. Entonces, tenemos la mezcla naranja pronta. Vamos con la mezcla púrpura. Qué buen color tiene la remolacha, ¿eh? Ah, es muy bueno, muy bueno. Y acá nos cambiamos. Ahí está. Mezclamos acá rápidamente. Por supuesto, son bases, bases de color. Ustedes después arman sus colores. También morrones asados quedan muy buenos en estas mezclas, ¿eh? Y les queda rojo. Por supuesto que pueden usar otras cosas también, ¿no? Ahí está. Pero más allá del color, que es espectacular, el sabor también tienen que... Sí, la remolacha es súper teñidora, muy, muy abarcativa de cuánto color. Muy bien. Muy bien. Vamos con el verde ahora y ya vamos terminando esta parte para después, sí, condimentar y darle el punto perfecto para poder trabajar con esta... Digo trabajar entre comillas porque en realidad esto se hace con las manos. Vamos a hacer las mezclas onda hamburguesita. Onda hamburguesita. Claro, que perfectamente, como siempre les digo, ¿no? Todo lo que es hamburguesa de vegetales se puede transformar en croqueta, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, le damos el formato que más nos convenga, exactamente. Muy bien. Vamos mezclando bien. Por eso es importante la procesada acá de las hojas porque si no queda como más separado. Acá para que tiña bien tenemos que darle como esa procesada a la hoja de kale. O a cualquier hoja para que no quede, ¿vieron? O sea, verde picadito mezclado con el arroz. Ahí está. Muy bien. Entonces, hecho esto, vamos con los condimentos. ¿Te está gustando, Guille, esto? ¿Sí? Queso podrían ponerle, sí. Podrían ponerle queso. Pero lo que pasa es que como va a estar tan condimentado todo, como va a estar condimentado todo, hoy zafamos del queso. ¿Por qué? Yo soy fanática. No, no es vegano porque tiene huevos, pero en realidad... Claro, pero podrían ponerle queso. Claro que sí, yo soy muy fanática del queso. Hay veces que veo que le pongo queso a todo y tampoco es la idea, ¿no? Así que bueno, ahora sí, condimentemos. Condimentemos. Vamos a acercarnos todo, todo el tacherío de condimentos. A ver, tenemos de todo un poco. Nuez moscada, orégano, mostaza, comino, ahí está, ajo en polvo y pimentón. Entonces, pimienta hoy no le vamos a poner porque Mariana no le gusta y este plato es para ella. Así que la pimienta la dejamos al lado. Hay que hacerle el gusto a la cumpleañera. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Bueno, miren, miren, entonces, a esto que ya tiene sal porque cocimos el arroz con sal y que la pimienta hoy no la vamos a usar, lo que sí le vamos a agregar a los tres va a ser un poquito de ajo en polvo, ¿está? Ajo en polvo sí se va a repetir en los tres medallones, que también podría ser, acá tienen el ajo en polvo, ¿eh? También podría ser perfectamente ajo fresco. Lo que pasa es que el ajo fresco le va a dar un sabor mucho más intenso. Entonces, sí, es rico, pero cuidado, ¿eh? Y lo que puede suceder, bueno, pasta de ajo siempre bienvenida. Todo lo que le pongas ajo, la pasta de ajo le va a quedar bien. Lo que puede suceder con el ajo fresco también es que donde quede algún pedacito de ese ajo en la superficie del medallón, después cuando lo cocinemos se nos quede medio amargo. Entonces, son como, bueno, nada, las cosas que tenemos en cuenta. Por eso uso el ajo en polvo y me resulta re práctico, ¿está? A todos le metemos, digo a todos, me refiero a estos tres, ¿no? A las tres mezclas le ponemos el ajito en polvo. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a dividir los condimentos y va a ser, para la mezcla naranja, vamos a usar mostaza en polvo. Tiquiti. Si tenés mostaza común, puede ser mostaza común. ¿Te gusta la mostaza en polvo, Mari? Sí. Y una pizca de comino le voy a poner. Sí, al de zanahoria. Le gusta, sí. Pizca de comino. Muy bien. Mezclamos acá y vamos avanzando. A la mezcla rosada, digamos, o púrpura, violeta, yo qué sé. Es púrpura el color de la remolacha, ¿no? Bueno, al medallón púrpura le vamos a poner pimentón ahumado. Así. Muy bien. Y nada más. Porque el ajo ya lo habíamos puesto, ¿tá? Ajo y pimentón. Y mezclamos. Muy bien. Y a la mezcla verde, a la mezcla verde le vamos a agregar un buen puñado de orégano. Orégano seco, pero si tiene orégano fresco, pónganle orégano fresco. Y le vamos a poner un toque de nuez moscada. Opa. Un toque. Ay. Un toquecito discretito de nuez moscada. Y mezclemos. ¿Ah? Bueno. Entonces, les vengo diciendo desde hoy que esto le tenemos que dar un punto o tenemos que hacer algo más allá del huevo, que después de cocido va a ayudar, va a colaborar a que esto mantenga su forma y que quede todo unido. Más allá de eso, tenemos que darle el punto con un elemento que absorba los líquidos, que aglutine, que una y que espese en definitiva las mezclas. Hoy, yo lo que voy a usar, también un poco para mantener todo esto gluten free y que lo pueda hacer todo el mundo, es lo que vamos a usar es harina de garbanzos. Es esto que tengo acá. Pero no solo porque cumple la función así perfectamente, esta función que les vengo diciendo y que necesitamos en estas mezclas, no solo por eso, sino, bueno, por el sabor, Tania, hablar, pero sino porque el arroz, en combinación con la legumbre, que en este caso es el garbanzo, hacen una muy buena proteína. Entonces, al no tener elementos cárnicos, más allá del huevo, que no es cárnico, pero que sí es proteína de origen animal, más allá de eso, mejoramos muchísimo la calidad del alimento. Entonces, simplemente combinando esas dos cosas, esto también podría ser garbanzos frescos, hechos puré, totalmente. Les queda buenísimo. El sabor de la harina de garbanzos para mí es realmente súper recomendable y les da a las preparaciones un sabor muy especial. Pero además, colabora con eso otro que les digo, ¿sí? Si a ustedes no les interesa que esto sea gluten free, ojo, esto lo recomiendo, el tema de la harina de garbanzos, por el sabor en estas preparaciones, más allá de que es una harina sin gluten. Si no les interesa el tema de gluten free, porque aparte, de repente, no tienen harina de garbanzos en su casa, hoy, en este momento, pueden usar otras cosas, pueden usar harina común, pueden usar harina salvado de avena, pueden usar avena, de hecho, yo tengo acá, miren, que lo tengo por las dudas, avena laminada, avena instantánea, ¿sí? Pueden usar harina de avena también, pueden usar salvado, acá tengo salvado de trigo, que siempre les muestro el salvado de avena, porque en realidad es como que prefiero, pero les quería mostrar el salvado de trigo, que también lo pueden utilizar. O sea, son todo cosas, almidón de maíz también podrían utilizar, cosas que los van a ayudar a pegotear esta mezcla y formar después los medallones. ¿Está? ¿Se quedó claro eso? Vamos a usar harina de garbanzos igual, nosotros que hoy le va a dar mucho a esto. Pero antes, o mientras tanto, mejor dicho, voy armando esto, y les cuento a todos ustedes que me preguntan cuando me ven usar el purificador de agua, si me da resultado o no, si está bueno, y la verdad es que sí, se los re recomiendo el purificador de agua de Green Pure, porque, entre otras cosas, lo que tiene de bueno es que tiene muchos modelos y que se adaptan a tus necesidades. O sea, es claro que no todos tenemos el mismo espacio, no todos tenemos la misma cocina, entonces los purificadores de Green Pure sirven para lo que vos necesites. Pero además, otra cosa buena que tienen es que purifican cualquier tipo de agua, incluso hasta un agua que no es potable, ¿está? Y los filtros son 100% reciclables, son todas cosas, informaciones que vos podés obtener llamando o acercándote hasta el local de Green Pure, que el local está ahí en Boulevard España, casi la rambla, pero el teléfono de Green Pure, para que llames y vayas adelantando ya alguna dudita o alguna info que necesites, te los voy a pasar ahora. 0800 8092 o al WhatsApp, si te queda más cómodo, 092 008 092. ¿Está? ¿Están anotando los números? Bien, muy bien. Bueno, vamos liquidando, vamos liquidando, que esto es muy sencillo y más o menos, si calcularon, todo a ojo, ¿no? Pero si calcularon más o menos las cantidades parejas, así de la distribución de arroz, le hicieron pareja, y las verduras más o menos, son parejas entre sí, o sea, las zanahorias y las remolachas, les va a dar aproximadamente para 6, 5, entre 5 y 6 medallones gorditos, como los que vieron en la foto, de cada color. O sea, que es súper rendidora esta receta, ¿no? Muy rendidora. Vamos a ir agregando ahora harina de garbanzos en cada mezcla hasta obtener ese punto. Y eso, chiquilines, se podrán imaginar que depende absolutamente y directamente del contenido del líquido que haya quedado en cada preparación. Por ejemplo, la verde es más seca, aunque tenga hojas y todo, es más seca. El resto, las otras dos, les queda como un poco más de humedad a esos purés de verdura, y por lo tanto, también le transmiten a la mezcla más humedad. Por lo tanto, seguramente requieran más cantidad. Por eso es que no les puse ninguna cantidad exacta de harina de garbanzos para que ustedes vayan viendo. Se van a dar cuenta igual, muy fácil, si necesitan más o menos cantidad de harina o del elemento secante que estén usando, porque ni bien puedan, siempre yendo de menos a más, pero ni bien puedan tomar porciones de las mezclas y moldearlas con sus manos, ya está. No precisa que agreguen nada. La harina de garbanzos, esa función la cumple de maravillas. Voy mezclando y espero, miren, yo mezclo. Ya veo que desapareció de la superficie, voy con la otra, porque también darle unos segunditos de que vaya absorbiendo los líquidos resulta útil. Yo hoy temprano usé más o menos un poquito más de media taza en cada una de las mezclas, ¿está? Pero, como les digo siempre, cuando trabajamos con elementos de la naturaleza, nunca se sabe cuánto líquido tienen las zanahorias, nunca se sabe cuánto líquido o qué tan maduras están las remolachas, en fin, todo eso influye en este caso. Ahí está. Ahora puse tres cucharadas más o menos y voy viendo, ¿sí? Entonces, mirá. Vamos a hacer la prueba, ¿está? La prueba a ver de la consistencia, para ver si tenemos que seguir agregando o acá frenamos, ¿está? Esto es lo que yo les decía, si ustedes procesan el arroz, el granito lo dejan de ver y empieza a ser toda una masa más uniforme, que si de repente piensan que eso puede funcionar mejor con sus hijos, háganlo de una ni lo duden, ¿no? Entonces, miren, tomamos una porción y hacemos esto. Esto nos tiene que ser fácil, o sea, yo formo, en este caso, el medallón, yo siento que la masa está húmeda, pero ven que la manipulo fácilmente, ¿no? O sea, si ustedes ven que se les abre, que se les dobla todo, que si apenas la suelta, la forma se les cambia, no, necesita un poquito más de harina, ¿está? Entonces, esta ya está pronta. Lo que sí voy a ir haciendo es ya ir colocando en una bandeja, en una asadera, en lo que sea, que vayan a llevar al horno, porque estas se van a cocinar muy rápido. Lo único que está crudo acá es los huevos que agregamos y la harina, que en este caso es la harina de garbanzos, que se va a cocinar al toque. Entonces, mirá, vamos a ir haciendo así. Vuelta y vuelta, también lo podrían hacer en la sartén, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en el horno lo que tiene de bueno es que las mandamos todas juntas y se cocina mucho más rápido. ¿Está? Le vamos a dar una doradita de un lado y una doradita del otro. Creo que este es un buen tamaño como para poder comer por lo menos una de cada una, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Es un buen tamaño. Pueden hacerlas más grandes, más finitas, más, más, este, más grandes. Vamos a hacer así. Me falta agregar allá. Ah, no, todavía no hice la prueba. Lo que sí, traten de que más o menos le queden parejas para que después en el plato también se vean lindas. Y ya les digo, con esto pueden hacer... No es necesario rebozarlas, ¿vieron? Así nomás. Quedan buenísimas porque ahora la cara que queda contra la asadera que vamos a llevar al horno, también como que se seca. Entonces queda, ahí lo ven, queda como una capita apenas crocante. Bueno, voy a hacer un par nada más como para ir avanzando, ¿eh? Y acá chequemos el punta, perfecto, también. ¿Ven? Lo mismo que les decía recién. Siempre vayan de la menos enchastrosa a la más enchastrosa, ¿eh? Porque la remolacha tiñe todo, todo. La zanahoria no, pero la remolacha sí. Entonces, así se fijan. Miren qué divino color. Ya la puedo manipular, puedo aplastarla, no se me desarma toda. Está perfecta. ¿Vieron? Al final agregué unas tres cucharadas medias copetudas en cada una de las mezclas, ¿sí? Bueno, y así van a seguir, chiquilines. Esto, sí, atención, ¿eh? Si la remolacha o el vegetal que hayan usado no estuvo congelado, las pueden congelar así y las mandan al freezer derecho y después directamente del freezer al horno o a la plancha cuando las vayan a comer, ¿está? Si el vegetal estuvo congelado, o sea, si ya tenían el puré de repente hecho, el puré de cualquiera de los dos vegetales, ya lo tenían hecho y estaba congelado, en ese caso no, porque tienen que pasar por algún medio de cocción antes de volver al freezer. Eso se lo repito siempre, pero es re importante. Bueno, yo me voy a enjuagar las manos y ya nos llevamos al horno, nos llevamos al horno los medallones. Ya, ya estamos. Es una pasadita, miren. Ahí está. Nos llevamos los medallones, me quedó el verde pendiente, pero en realidad es el mismo sistema, así que olvídenlo. Ya me voy aprontando, mirá, donde las voy a servir. La sugerencia del chef, como vieron cuando leen el coso, bueno, la sugerencia del chef es que acompañen con una ensalada y ahí ya les queda el almuerzo completo. Puro vegetal, sí, lo sabemos. Pero miren, qué divinas, qué divinos, porque estoy tentada desde hoy en decir la hamburguesa, pero me tienen vetada la palabra. Me la tienen vetada que esto no son hamburguesas, me dicen. Buah. Para mí es un detalle de denominación, ¿verdad? Si no ofendemos a nadie, me da llore, nos encanta también, pero guá. Bueno. Miren. Miren. No, 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 no. ¿Cómo sin receta? Voy a acomodar, voy a acomodar, mirá, voy a intercalar así como les mostré en la foto y ahora les muestro los medallones, ¿sí? Bueno, ¿quieren copiar la receta? Yo puedo ir haciendo las dos cosas a la vez, ¿eh? Atenti. Atención, dale, toma nota que te voy a leer los ingredientes de estos medallones espectaculares dedicados a nuestra adorada Marianita que hoy cumple sus primeros 40 años. Bueno, van a necesitar dos tazas de arroz integral, dos zanahorias cocidas, dos remolachas cocidas, un kale cocido, harina de garbanzos, la cantidad necesaria, dos huevos, sal, pimienta, nuez moscada, orégano seco, mostaza en polvo, comino y todo lo que quieras, ¿no? Ajo en polvo, pimentón ahumado y acompañamos con una ensalada bien simple, no precisa que hagan muchas cosas, pero que le dé un toque fresco a la preparación. Hoy estuvimos a puro Ricky Martin porque si hay una fanática de Ricky Martin es ella. Si hay alguien que es fanática es ella de Ricky Martin, Mariana, Mariana, ¿puedes venir a saludar a nuestros televidentes? Por favor, ¿quieren saber quién fue que pidió este plato? ¿O para quién es dedicado este plato? Pará, pará, que viene, está bien, viene en carreta, pero viene, viene en carreta, pero viene. Pero no va a cantar ella, ¿eh? Sí. ¿Te gustó el plato? ¿Hace cuánto sos vegetariana, Marí? Un año y medio. Un año y medio. Muchas gracias. No le puse pimienta, ¿viste? Te portás preciosos siempre. Nada, te quiero mucho. Yo a ti. Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos con Marí. Nos vamos bailando Ricky. Nos vamos con Marí, su cumpleaños, 40, lo harán. Si menos 40, Marí, está, ¿eh? Bueno, ay, es un peño de Ale, también. Ale es una amiga mía, sí, compañera de Zumba, que comparte una característica con Mariana. El principal atributo de Mariana, ¿cuál es? Además de la simpatía. Bueno, mi amiga también. Es bailarina. Sí, sí, exactamente. ¿Nos vamos? Ay, un beso a todos ustedes, gracias por acompañarnos todos los días. Marí, que termines lindo el día. ¿Se va de licencia, Mariana? Gracias. Bueno, se lo merece, se lo merece, se lo merece. Bueno, nos vemos mañana nosotros y nosotros nos quedamos acá. Nos vemos. Chau, chau, hasta mañana.